La izquierda, otra Venga, la izquierda, buena La izquierda, otra Seguimos andando, eh, seguimos andando La izquierda, otra Seguimos andando Seguimos andando de frente Bueno, aquí delante Bueno, venga de frente Un poquito la izquierda de adelante Bueno, aquí delante Bueno Aquí delante Bueno Seguimos andando Seguimos andando Seguimos andando Seguimos andando Bueno La izquierda, adelante Bueno Adelante Gracias. 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 Gracias.